Hola amigos ¿Cómo están? Esto es Noti Prensa. El valor de la verdad, Alexandra Méndez y todas sus respuestas ante el polígrafo. Alexandra Méndez respondió 20 preguntas y se retiró con 25.000 soles. La modelo contestó diversas preguntas sobre la farándula nacional. Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, se presentó en El valor de la verdad, conducido por Beto Ortiz a través de Latina. La modelo se sometió al polígrafo, y contestó 20 preguntas en el sillón rojo, y contó toda su verdad. Entre las preguntas que respondió fue sobre lo enamorada que está de Nicola Porcella, la aparente violencia que sufrió Polly Avila cuando era pareja de André Castañeda, y los jugadores Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, y Christian Cueva. Esta es la relación de preguntas que respondió Alexandra Méndez en El sillón rojo de El valor de la verdad. Pregunta número 1. ¿Cuándo llegaste a la fiesta Paula Avila estaba borracha? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 2. ¿Viste gente drogada en la fiesta de Asia? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 3. ¿Pidió Polly en un grupo de WhatsApp? M. La droga de moda. Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 4. ¿Le pegaba Andrés Castañeda a Polly cuando eran pareja? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 5. ¿Alexandra Méndez, te acostaste con Nicola Porcella? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 6. ¿Estás enamorada de Nicola Porcella? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 7. ¿Pasaste la Navidad, con Paolo Guerrero? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 8. ¿Te invitó Jefferson Farfán a su búnker? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 9. ¿Te odia Jefferson Farfán? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 10. ¿Choteaste a Cristian Cueva cuando te afanaba? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 11. ¿Te apostó Cristiano Ronaldo una mordida si hacía un gol? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 12. ¿Besaste al Pato Parodi delante de Flavia Laos? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 13. ¿Le pegaste a Flavia Laos? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 14. ¿Te acostaste con Benjamín Lukowski? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 15. ¿Has besado a Fabio Agostini? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 16. ¿Fabio Agostini te contó que Mayra Goñi le fue infiel? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 17. ¿Te dijo Polly que estaba saliendo con André Castañeda? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 18. ¿Es cierto que Mario Vargas Llosa te pidió una foto? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 19. ¿Es cierto que Polly se fue de fiesta después del incidente en Asia? Sí. La respuesta es verdad. Pregunta número 20. ¿Alguna vez te has prostituido? No. La respuesta es verdad. Alexandra Méndez decidió retirarse en la pregunta 20. Y se llevó 25.000 soles. Previo al programa El valor de la verdad en vivo por Latina con Alexandra Méndez el pasado sábado 9 de marzo, El valor de la verdad emitió su cuarto programa, y esta vez se presentó la modelo Alexandra Méndez, quien cuentó toda su verdad con respecto a los últimos acontecimientos que se han dado en su vida. Las confesiones de la modelo se han visto en vivo online por Latina, y en sus plataformas digitales. La chama contestó las preguntas sobre Nicola Porcella, Polly Avila, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Christian Cueva. Al igual que los anteriores participantes, la modelo respondió las preguntas que el conductor Beto Ortiz le hizo en el sillón rojo. Notas. Esto es todo por hoy amigos, gracias por vernos.